La vida salvaje es siempre una guerra brutal que obliga a los animales salvajes a competir y matarse entre sí para sobrevivir. Debido a su descuido, la pitón sufrió innumerables veces cuando su presa contraatacó. Estés donde estés. Un eté documental de animales explora la dureza del mundo natural a través de un video. Momentos dolorosos cuando una pitón es torturada por su presa, ¿qué horror sucedió? ¿Te imaginas o aterradoras que dan las hormigas? Las hormigas tienen una fuerza sobrehumana. Son capaces de transportar objetos de 10 a 50 veces su peso corporal. Esas hormigas pueden matar gente. Verás, la fuerza de esta serpiente sinútil no puede vencer. ¿Cómo se puede exprimir una hormiga hasta matarla? Esta serpiente está siendo picada por cientos de hormigas. Es extremadamente doloroso e impotente. Lucha bajo el agua para ahuyentar a las hormigas. Las hormigas pueden oler la muerte en la serpiente, pero la serpiente aún no está completamente muerta. Está gravemente herida y no puede moverse y rodeada de hormigas, indefensa acepta renunciar a su vida. Al igual que las hormigas, las abejas también viven en grupos y atacan con picaduras. Debido a que accidentalmente descansó en el lugar equivocado del nido de abejas, después de una noche, la pitón de repente se vio rodeada de abejas. El instinto de supervivencia impulsó a las abejas a atacar con más ferocidad que nunca. Pero la pitón se negó a irse. Su instinto maternal le hizo soportar cientos de picaduras para proteger sus huevos. No son carnívoros. Los erizos están dispuestos a atacar a cualquier depredador. La defensa del erizo es extremadamente alta gracias a sus afiladas púas. Cuando es atacado, gira sus plumas hacia su oponente, provocando que muy pocas especies puedan tocarlo. La serpiente intentó comerse al erizo, pero la cosa empeoró cuando el animal se defendió con sus púas. Se retuerce de dolor el precio de la estupidez herido a esta serpiente por todo el cuerpo. E incluso cuando está herido, tiene que acurrucarse para defenderse del perro. Esta pitón continuó pagando el precio cuando intentó tragarse la impala y luego el cuerno de la impala le atravesó la cabeza. Eso es lo que trae la codicia. Las serpientes están bendecidas con habilidades asombrosas, pero necesitan un mejor juicio. Aunque el antílope esté muerto, sus cuernos siguen siendo armas afiladas. Con esta grave herida, no pudo completar la caza e incluso tuvo que descansar un rato para esperar a que la herida sanara. Por supuesto, la pitón también es muy agresiva a la hora de atacar al enemigo. No duden en atacar cuando el leopardo se acerca. Pero el leopardo no es una presa fácil de rendirse. Rápidamente se escapa del control y hace esto un golpe fatal al enemigo. En esta batalla, la pitón casi gana cuando envolvió todo su cuerpo alrededor del tejón de miel y le quitó la vida a su presa. Por suerte para el tejón, un par de chacales se unieron al duelo y tras atacar a la pitón, el desesperado tejón escapó de la espiral de la muerte. Se dio la vuelta y ahuyentó al chacal. Luego mordió a la pitón y se la llevó. La feroz competencia en la naturaleza obliga a las pitones a correr riesgos con animales agresivos. Los cocodrilos adultos no son presa de las pitones, pero tienen demasiada hambre como para dudar. La pitón comenzó a atacar. Lentamente se rastró río abajo buscando una oportunidad para atacar repentinamente. Pero no hay ninguna posibilidad. La pitón fue rápidamente asesinada brutalmente y convertida en comida para los cocodrilos. Los cocodrilos están listos para derribar cualquier presa que aparezca frente a ellos cuando tienen hambre. Aunque las pitones tienen la capacidad de constreñir a sus presas con su cuerpo, cuando se enfrentan a los cocodrilos no pueden hacer nada más. Con dientes afilados, los cocodrilos tienen la mordida más fuerte jamás vista en el mundo animal. La comida es siempre la máxima prioridad para todos los animales. Aprovechando la digestión de la pitón, el león se apresuró y mordió brutalmente a la pitón. En el sur de Tailandia, la gente registró una feroz lucha entre la cobra real y la pitón. La pitón intenta estrangular a la cobra real hasta matarla, mientras la serpiente hunde sus colmillos en el cuello de su oponente para inyectar su poderoso veneno. Uno que lucha por la vida, uno está tratando de satisfacer su propia hambre. No hay concesiones, ¿cuál crees que ganará? Una de las presas favoritas elegidas por las pitones grandes como presa es el impala. No solo en tamaño, Sino que los impalas se consideran bastante débiles. Los fuertes músculos de la pitón les permiten apretar impala y matar rápidamente. Con comidas tan abundantes, ¿es posible que las pitones no necesiten cazar durante un mes? En otra toma, en el Parque Nacional Kruger, cerca de un arbusto, una pitón gigante intenta matar a un impala. La fuerza de la pitón rápidamente dejó al antílope sin ningún signo de vida. Sin esperar más, la pitón rápidamente devoró a esta presa recién cazada. Pero pronto llegaron cosas malas, los cuernos del antílope eran una barrera para la pitón. La garganta de la pitón fue atravesada por los cuernos del antílope, lo que provocó que liberara dolorosamente a su presa. Le tomó mucho tiempo poder deshacerse del dolor y marcharse rápidamente, dejando a su presa en el lugar. El estómago de la pitón tiene una gran cantidad de ácido y una protección especial para las pitones mientras digieren la comida. Tanto las pezuñas como los cuernos serán eliminados cuando finalice el proceso digestivo. Entonces, la lesión de la pitón al tragarse la presa es solo un accidente. Tal vez porque la pitón se apresuró demasiado. Aunque son muy fuertes y las pitones son muy buenas cazando, eso no significa que no tengan debilidades. Las pitones usan principalmente sus músculos para sobrevivir y eso significa que si fallan el ataque, las pitones no tendrán nada, porque no tienen dientes ni garras afiladas. Especialmente cuando se enfrentan a depredadores como los leopardos, también pueden estar en peligro. Esta pitón tuvo que pagar un alto precio por atacar imprudentemente al leopardo. Al final, el cazador se convierte en cazado. Incluso si dos pitones atacan juntas, no son oponentes de los leopardos. Esta pitón hembra estaba preñada, tenía demasiada hambre para seguir esperando presas, de repente atacó al leopardo. Pero lo que recibió no fue una comida, sino una muerte dolorosa, llegando incluso a confundir a la siguiente pitón macho. Al final, las dos pitones se convirtieron en comida para el leopardo. Pero una vez que las pitones dieron en el blanco, el ataque sorpresa y sus fuertes músculos significaron que ni siquiera una hiena tuvo la oportunidad de sobrevivir. Era una gambiena preñada. Aún así, todavía fue tragado por la gran pitón. Después de comer esta gran presa, la pitón abandonó rápidamente la escena y encontró un lugar para esconderse. Esta comida puede hacer que la pitón sobreviva durante mucho tiempo sin cazar. En el mundo natural salvaje, solo en un momento de descuido, cualquier animal puede convertirse en un cebo para beber para otros depredadores. La hiena es un carnívoro relativamente común en África. Lo que hace una contribución importante para ayudar a equilibrar el ecosistema aquí. Date una apariencia espantosa de sangre fría y despiadada. Cuando el hambre atormenta, las hienas no dudarán en atacar al canibalismo. Incluso los jóvenes completamente indefensos. Así que no es difícil ver porque las hienas se encuentran entre los animales más odiados de la Tierra. La hiena es considerada uno de los carnívoros más codiciosos de la Tierra. Capaz de matar animales grandes como cebras, ñus y búfalos salvajes. Su tamaño es relativamente grande con una alta velocidad de exploración acompañada de un enorme conjunto de mandíbulas y dientes afilados que les permiten triturar fácilmente los huesos de los animales vivos. Además, la capacidad de correr rápido también les permite a las hienas perseguir pájaros a corta distancia. Una característica llamativa es la diferencia de longitud entre las patas delanteras y traseras. Esta disparidad, combinada con sus cabezas grandes y extremidades delanteras relativamente más grandes que las patas traseras, hace que parezca que se están preparando para algún tipo de presa. Sin embargo, las hienas rara vez cazan directamente porque su estructura corporal no les permite perseguir demasiado rápido. Las hienas son animales bastante inteligentes y astutos. Tienen la costumbre de cazar en grupos y son activos durante la noche. Gracias a la comunicación a través del sonido, la postura y otros signos, las hienas trabajan muy bien en grupos y todo se desarrolla en silencio cuando se acercan a la presa. Con una naturaleza que le gusta cazar y es etiquetado como rezagado cuando roba comida a otros animales. Pero de hecho, según las investigaciones, las competencias por presas suelen ser bastante arriesgadas para los depredadores. Por lo tanto, encontrarse con una presa herida es una oportunidad que la hiena no debe perder. Debido a su comportamiento de caza en grandes grupos, cuando cazan presas grandes en un solo estado, les resulta difícil derrotar a presas grandes. A pesar de que la presa está en un estado herido. Este búfalo salvaje experimentó una gran batalla con el león y afortunadamente escapó de la muerte. Había muchas heridas sangrantes en su cuerpo. Ante tal oportunidad, la hiena es difícil de ignorar. Pero la voluntad de supervivencia del búfalo era demasiado grande y la hiena estaba sola. Después de un rato de intentar atacar, se vio obligado a marcharse frustrado. Pero la situación será diferente cuando el número de hienas sea mayor. Las hienas se unen para atacar a sus presas de forma coordinada. Esto hace que sea difícil para la presa defenderse. Al poseer mandíbulas fuertes y dientes afilados, no es difícil para las hienas desgarrar a sus presas, incluso presas grandes. Incluso los leones tienen que esforzarse mucho para cazar. Se puede decir que los animales heridos son el cebo de engorde de las hienas. No solo se esconde con el estómago vacío, sino que también ahorra tiempo de caza y energía. La vida salvaje siempre esconde un sinfín de peligros. En cualquier momento puedes perder tu vida. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Es difícil comparar. Los depredadores son muy competitivos. Para sobrevivir, los animales tendrán que pasar por innumerables batallas feroces. A pesar de ser un maestro de la caza en la sabana, la tasa de éxito de león es bastante baja. Por lo tanto, para asegurar la ingesta nutricional todos los días, los leones a menudo tienen que comer las sobras de otros depredadores. En caso de estar demasiado hambrientos, los leones no dudarán en robar presas a otras especies. Incluso cuando se enfrentan a oponentes extremadamente difíciles como cocodrilos, leopardos y hienas. Los cocodrilos también están listos para correr hacia su presa cuando el hambre está fuera de control. Muchas veces los cocodrilos se han precipitado imprudentemente a la orilla para mirar la comida del león. Pero por supuesto los leones no son depredadores fáciles de intimidar. Los leones no tienen miedo de perseguir cocodrilos en el propio territorio del cocodrilo para poseer presas. Incluso los cocodrilos pueden convertirse en la comida del león en cualquier momento. Los leones hambrientos pueden matar a un caimán más grande que ellos para llenar sus estómagos. Ante el hambre y las grandes presas frente a los leones, no es fácil quedarse con hambre. Se estableció un tira y afloja entre un gran cocodrilo y una manada de leones. Después de un rato de sondear, uno de los leones decidió atacar primero. Con habilidades de caza superiores y leones superados en número, captura con éxito presas en el territorio del cocodrilo. Aunque los leones pueden ser salvajes en la sabana cuando se enfrentan a cocodrilos, los leones también tienen que ser algo tímidos. El arma especial del cocodrilo es una boca grande y una cola larga y fuerte que puede matar a un león en cualquier momento. A diferencia de los jaguares y los tigres, los leones se caracterizan por tener bastante aversión a los ríos. Eso no quiere decir que los leones no puedan nadar. En algunas situaciones de fuerza mayor, como el proceso de caza de presas o tener que emigrar a otra zona, los leones tendrán que usar sus habilidades de natación. Cuando tienen que dejar su ventaja de campo, el león se vuelve más torpe y frágil que nunca. Esa es la oportunidad para que los cocodrilos llenen sus estómagos vacíos. Los ríos son el hábitat de los cocodrilos, por lo que a los leones les cuesta reaccionar. Si se descuida, el león puede morir en cualquier momento frente a los afilados dientes del cocodrilo. Aunque era el momento en que el agua del río llegaba desde la parte alta, no está claro por qué la leona decidió cruzar el río. Cuando la leona nadaba por el agua en rápido movimiento, apareció un cocodrilo gigante que aprovechó la oportunidad para comerse a su oponente. Al no ser hábil en la natación, la leona estaba bastante concentrada en nadar a través del río, por lo que perdió la vigilancia. Cuando llega la oportunidad, el cocodrilo a menudo se precipita hacia la presa y todavía por el método de acercarse a la presa. Gracias a la ventaja local, el cocodrilo galopó con todo su cuerpo hacia arriba y agarró sus afiladas mandíbulas. Aunque este león reaccionó rápidamente y se escapó a la orilla, el cocodrilo le mordió la mandíbula. La mandíbula inferior estaba rota, causando dolor a la leona. Incluso beber con él se vuelve difícil. La vida silvestre hace que los animales se vuelvan despiadados entre sí para competir por la vida. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.